Amigos, en esta oportunidad vamos a hablar sobre la finalización y el fin de la Policía de Tránsito en Colombia, ya que el presidente Duque va a firmar un decreto donde la Policía de Tránsito en Colombia se acaba y van a pasar a la protección y seguridad del país, incrementando en un 16% la fuerza de la policía. Muy bueno esto. También creo que se van a acabar con el área administrativa. Muchos policía de área administrativa deberían contratar a otras personas para eso, civiles o pensionados de la misma policía. Y también pienso, unas cosas que piensan hacer también creo yo, van a acabar con la seguridad que hay en los eventos, de eventos públicos, conciertos, partidos, donde se van a solicitar que las mismas personas encargadas de estos eventos contraten su seguridad. Obvio, va a haber un poquitico de policía, pero no sin 500 o 600 policías en un evento, dejando a la ciudad prácticamente a la mano de los delincuentes. Y también acabar con los cuerpos de seguridad para muchas personas. Esto podría quedar a cargo de la Unidad Nacional de Protección. Como digo, esto aumentaría muchísimo en un 16% el pie de fuerza de la Policía Nacional, ya que desde el 2015 a la fecha, lastimosamente, ha bajado muchísimo el incremento de policías. Entonces, ¿qué va a ser el cambio de la policía? Van a ser los famosos agentes de tránsitos azules o chupas de los años 70, que fueron acabados por corruptos. Lastimosamente, los obvió policías de tránsito que actualmente también han sido muy corruptos. Hay muchos que son dueños de grúas, de patios, reciben grandes dineros por parte de empresas para que hagan partes, perjudiquen a las personas, haciendo a veces mal su procedimiento. Considero yo que con los nuevos agentes de tránsito que van a ser escogidos por los municipios, por cada municipio del país, espero que estos alcaldes, gobernadores o las personas que estén a cargo de escogerlos, escogan a gente capacitada. No escoger a alguien por ser bachiller, considero yo que sería buenísimo escoger gente tecnóloga o profesional. Hay que pagar un poco más, pero gente que realmente puede también dar algo de su carrera a este medio, lo cual sería muy bueno con el tiempo hacer lo mismo con todas las carreras. Si usted quiere ser policía, entrar al ejército o al armado mínimo debe ser tecnólogo o profesional. Hay que pagar más, sí, pero estas personas pueden ofrecer muchas cosas a nosotros. Porque lastimosamente contratar a mucha gente que simplemente tiene un bachiller, paga cuatro o cinco millones, hace un curso de un año y ya son policías. Son personas humildes, que a veces no tienen nada que hacer. Hay gente que no lo niego, les gusta ser policías, muy bien respetuoso. Pero lastimosamente estos policías se vuelven con el tiempo corruptos. Son gente humilde que pasa de la noche a la mañana a tener grandes carros, relojes, ropa, fincas, yo digo una cosa, la policía es rentable, pero no creo que tanto. Y eso lo ha hecho es por la corrupción, porque lastimosamente muchos son corruptos, muchos, no la mayoría. Entonces, como les comento y les digo, la policía de tránsito se acaba. Van a entrar agentes de tránsito de los años 70, famosos chupas o los azules. Solo espero que estas personas que escojan sean gente capacitada, no escoger a más delincuentes, porque no haríamos nada. Bueno, espero que este día les guste sobre el gran cambio que va a haber en Colombia y que estos policías que pasan de tránsito a la administrativa, eventos y unidad nacional de protección a mentales, piden fuerza, sirvan de algo. Y tener cuidado con los corruptos, porque eso es lo que tiene perjudicado lastimosamente a la fuerza pública de este país. Bye bye, espero que este día les guste. Nos vemos en otra oportunidad en nuestro canal, Mundo Opiniamus Muchachos. Hasta luego.